Ya vimos que salió un poco más alta Mucho más, mucho más Bueno Paco, bienvenido de nuevo a las oficinas de Teleameric Golf Latinoamérica Esta vez con la presentación de lo que viene siendo la pelota nueva de TP5 y TP5X Sé que hemos hablado, behind the scenes, de cuéntame un poco más Tuviste también la oportunidad de ir al Kingdom y ya como que en medio te la mostraron Sé que tú siendo tan metido en el deporte me has contado, me has preguntado Cuéntame más, qué tal esto Cuéntame de los últimos meses, de las últimas semanas Sabiendo que estuvimos tres años sin lanzamiento de pelota Bueno, lo que vimos en el Kingdom, lo poco que pude yo sentir la bola A mí me sorprendió mucho la sensación que me generó alrededor del green Yo uso por lo general la TP5X y me gustó mucho la sensación Me gustó mucho cómo reacciona la pelota Es la diferencia entre que te puedas subir de dos y no en un par cinco O que hayas podido pasar una trampa o no O cualquier obstáculo Entonces me encanta que la sensación de la bola a mí es segunda contra nadie A mí siempre me ha gustado mucho cómo se siente desde el pot Cómo se siente alrededor del green Pero me gustó mucho lo que pasó con la velocidad de la bola Sí, y eso obviamente tiene un propósito Eso viene ya El cambio, hicimos un cambio pequeño en la primera El núcleo de la pelota tiene un material nuevo que se llama Speed Wrap Speed Wrap Technology Nos va a ayudar a buscar lo más importante de una pelota premium La velocidad que acabas de mencionar y también la consistencia Porque es muy fácil tener una pelota que salga muy duro Pero al mismo tiempo como que no me sea constante Que tenga, no sé, un hierro 8 y de repente le dé 170 Con el mismo swing le dé 165 Como que eso no sirve para jugadores en la elite, ¿no? Entonces, esa tecnología nos ha dado la posibilidad Obviamente, al tener tres años de separación del último lanzamiento Nos dio muchísimo tiempo de investigación De probar, de distintos feedbacks Dependiendo de los jugadores a los cuales le pedíamos Que nos dijeran cómo podemos mejorar la pelota Y de entrada, lo primero fue Necesitamos una pelota más consistente No solo consistente en términos de distancia Pero lo que decías ahorita Alrededor de green Alrededor de green quieren una pelota Que sea más suave, que sea un poquito más versátil Alrededor de green Yo no tengo mucho tiempo de salir a hacer pruebas en el campo Todas las pruebas que hago Son en un monitor de lanzamiento Y muchas veces contra una red Pero efectivamente lo que En las pruebas que yo hice La consistencia mejoró Sobre todo el ángulo en el que sale El ángulo en el que sale el lanzamiento de la bola Tratando de hacer la prueba Lo más pareja posible Dentro del error humano Que no hacemos dos suines iguales Me gustó mucho la consistencia De la velocidad Y del ángulo en el que sale la bola Entonces creo que Cada año está mejorando Es como dices Se tardaron tres años En sacar una bola nueva Y lo que vimos en el kingdom Que nos metimos a ver ahí Los túneles en donde hacen pruebas Y los dimple patterns Y las pruebas de materiales Y cómo reacciona contra cada Diferente superficie Hasta de los bastones No reacciona igual en un driver Que en un fierro Y aquí ahora sí Que a través del equipo La reacción es consistentemente buena Bueno Paco Estamos aquí ya Después de una larga plática ayer Enfocados también En el tema de la pelota Y bueno Estamos aquí para Para verlo de primera plana Sé que tú ya has tenido A primera vista la pelota nueva Y de las pláticas Que hemos tenido Fuera de cámara Y en conversaciones Me has comentado Lo emocionado que estás Claro Digo Más que nada Lo que he visto Ha sido en tiros Un poquito más largos Veo las diferencias Que hay De la bola anterior a esta Y ayer veíamos Los números En la pantalla Pero Pues nada Como poder sentir La respuesta De la bola aquí Sí, exacto Ese fue un enfoque principal Sobre todo Año tras año Bueno Ciclo tras ciclo Diecinueve La pelota del diecinueve Sabemos que era una pelota Súper rápida Pero que al mismo tiempo Alrededor de green Salía muy rápida La cara del palo Cosa que para jugadores De alto rendimiento Es un poquito difícil El control del spin Después saltamos A la de veintiuno La veintiuno Nos enfocamos muchísimo En la parte de green Y en los tiros largos Pasaba que Tenía un poco más de spin Para el gusto del jugador Ya este año Estamos personalmente Emocionados Tailormade Tailormade Latinoamérica Emocionados De esta pelota Porque ya En base a los resultados Que hemos visto Nos hemos dado cuenta Que es una pelota Que abarca también Alrededor de green Es una pelota Que se siente muy bien La cara del palo Pero que al mismo tiempo Lo que mencionabas antes Es muy Sigue siendo una pelota veloz Pues vamos a ver Que tal responde Y sobre todo Quiero Ver en primera persona La diferencia De la TP5 Y la TP5X Que Históricamente Se sienten Pero Que por lo que tengo entendido Las dos son más versátiles O sea Podríamos decir A lo que era débil ¿No? Entonces Para el juego corto Creo que todos Los que nos gusta jugar Con mucho efecto Preferíamos la TP5 Correcto Pero Por lo menos Por los números Que veíamos ayer Esta vez Va a reaccionar Un poquito más La bola Y vamos a ver Sobre todo A mí me encanta Ver el control De la trayectoria Y el sonido De la bola Eso es lo que más Me interesa Sí, sí Ese es un enfoque Grande De estos tiros De 50 yardas 40 yardas Los jugadores Que juegan la 5 Es particularmente Por eso Maneja más La trayectoria Genera más spin Y puedes pegar Distintos tiros A pesar de las condiciones Es una pelota Como dijiste Bastante versátil Pero al mismo tiempo Ayer nos dimos cuenta Que los números De distancia Con un driver Eran idénticos Correcto Vamos a probarla ¿Tú juegas con la 5? ¿O la X? Yo últimamente No he jugado tanto Entonces Realmente Me adapto A las condiciones Cuando son grines Cuando son campos Que voy a tener que hacer Muchos tiros Dentro de 50 yardas Prefiero la TP5 Cuando Hay buenas oportunidades De subirte dos En pares 5 Y más bien Voy a jugar en viento Y demás Que vas a jugar la bola Un poquito más por abajo Me gusta más la TP5X Ok Digo Tú sabes que Estadísticamente La gran mayoría De los tiros Vienen de 50 yards Hacia adentro Entonces creo que El que la bola Haya mejorado En estas distancias Va a hacer que Muchos golfistas Se dan beneficiados La TP5 Como es una Tengo entendido Que es una compresión Más baja El patrón De los dimples Creo que es Un poquito más grande Es más fácil Controlar trayectorias Y es más fácil Ponerle mucho efecto Cuando Cuando lo requieres Sí Y por el otro lado Tienes la 5X Que es una pelota Muchísimo más Penetrante Muchísimo más Los vuelos Son un poquito más Sí Derechos Porque al generar La 5 En más spin Puedes trabajar La pelota Un poco más Donde Jugadores de alto spin Capaz prefieren Jugar la 5X Debido a que Bueno Les gusta tener Ese control Con la 5X Si yo tuviera que jugar Una bola El resto de mi vida Sería la TP5X Pero Definitivamente El tener la opción De no tener que ajustar Tanto mi técnica Simplemente cambiar El equipo Y que el equipo Haga el trabajo Por mí Es buenísimo Nunca estoy indispuesto A probar algo Diferente Sobre todo Cuando las condiciones Del campo Te lo piden Cuando sabes Que vas a tener Muchos tiros Alrededor del green Que requieren Ese feeling Diferente Ahí es cuando Tal vez la TP5 Sería la bola Que yo elegiría Y en combinación La bola Con el wedge Por ejemplo Aquí en esta superficie Que creo que Para prácticamente Todo golfista Es un alivio Cuando el fairway Es kikuyo Tienes un poquito De espacio abajo Eso trae Que yo Le dedicaría Tiempo A experimentar Y ver cuál es El bounce Que mejor Me va a ayudar En este caso Yo voy a escoger El bounce alto De Taylor De 12 grados De bounce Y estamos a calar La TP5 Las variables Más importantes Para determinar Qué wedge Le toca a cada jugador Es la superficie Y los distintos Tipos de swine Porque sabemos Que Y ahorita Nos das una Una demostración De los distintos Tipos de swine Los jugadores Que se clavan Evidentemente Necesitan un poquito Más de bounce Dependiendo de la superficie Para que el palo No se clave Y termine de salir En la superficie Que mencionaste ahorita Que estamos aquí En Cocuya Aquí puedes tener Difícil hacer Con jugadores Lo que quería mencionar Santi Tiene unas manos Envidiables Privilegiadas Privilegiadas Y bueno Nada Como que dices tú El low bounce Te da esa versatilidad A pesar de la superficie Jugadores de alto De alto rendimiento Pueden Pueden usar el low bounce En cualquier tipo De superficie Sabemos que capaz Ese tipo de jugadores No necesita tanta ayuda Con un bounce Pero en este ejemplo Exacto Con Santi Pues a Santi El low bounce Le da esa versatilidad De a pesar de las condiciones De pegar Una bajita Una alta Una con spin De izquierda a derecha Una con spin De derecha a izquierda Y eso es básicamente Lo que te da El low bounce Exacto Y por lo que decías tú Depende de tu tamaño Depende de tu técnica Depende de De cuál es tu sensación Qué es lo que te gusta Sentir que el bastón hace Vale mucho la pena Tomarte el tiempo De ir a probar Diferentes bastones Y Más seguido De lo que uno cree El jugador acaba Encontrando mucha confianza En el bastón Que se suponía Que no era el adecuado Para él O sea Si a mí me hubieras dicho Que hoy yo me iba a sentir Así de bien Con 12 grados de bounce No te hubiera creído Claro O sea Ahorita bueno Fuera de que Este es un wedge Que yo normalmente no uso Pero que me está empezando A gustar mucho De la bola Tú Alcanzas a notar La diferencia de vuelo En la TP5 y la TP5X O sea Yo estoy viendo claramente Cómo la TP5 Está regresando un poquito Sí Y sale también Una trayectoria más baja Pero con más spin Exactamente Y la TP5 Que eso es Es una de las razones Por la cual Los jugadores de alto rendimiento Que juegan la 5 Con la TP5 He visto tiros Que estás pegando Que salen más bajos Pero vemos en el green Que están retrocediendo Y eso es Lo más importante De esta pelota Que a pesar de que sale Un tiro más bajo Genera un poquito más de spin Y eso obviamente ayuda A controlar las trayectorias Si haces ese mismo tiro Con la TP5 Con la 5X De entrada vamos a ver Que sale un poquito más caliente De la cara Y no creo que te salga Tan baja Pero al mismo tiempo Obviamente Una pelota Súper buena Para este tipo de tiros Ya vimos que salió Un poco más alta Mucho más Mucho más La importancia Que ha demostrado TaylorMade Con la personalización De la pelota Hemos ya Invertido muchísimo tiempo Invertido dinero también Ahorita tenemos Una fábrica En Carolina del Sur Casi específicamente Nada más Para logos Para pelotas Con símbolos Personalización Sé que hay un estudio Que se hizo Que alrededor De más del 75% De los golfistas Le pone algo a la pelota Así sea un punto Así sea una línea TaylorMade Reconoció esa oportunidad Y dijimos Vamos a darle la oportunidad Al golfista Al Paco Saracho Que personalice la pelota Desde cero Y no tenga que usar Un marcador Y ponerle Paco Saracho O PS Eso Entonces Aquí tenemos Distintos ejemplos Como pueden ver Aquí Una pelota Con un toro Y la bandera de España Y como también Aquí tenemos Un ejemplo específico Del program Del club de Golf México Que hicimos Hace unos meses Donde El logo de la gira Se ve ahí En el número Y pudimos colocar El TaylorMade Del color verde Y aquí le pusimos Nada más Lo que viene siendo El program Se pueden hacer Se pueden hacer Distintas formas De pelotas Se puede hacer Con la TP5 TP5X Y recientemente La Tour Response Le queremos dar La oportunidad A más golfistas Para que puedan Personalizar su pelota Perfecto O sea A ver Cuando dices El 75% De la gente Marca su pelota Lo haces Para que Puedas diferenciar Esta es mía Esta es tuya Lo llevas Un paso más adelante Con la personalización Y lo que puedes hacer En términos de torneos En términos de Para los niños El tener una bola Que tenga un dibujito Que les guste Que les llame la atención Yo tengo la bola De Sergio García Del 2017 Tiene sus iniciales Y tiene el 17 Esto es Estamos hablando Que antes No existía el acceso A que tú personalizaras Una fecha importante Un color diferente Tu logotipo De tu empresa El año del club Hay muchísimas ideas Muchísimas cosas Pero el propósito Es el mismo Es la personalización De la pelota Es llegar Al TL1 En un torneo Y no decir Tengo una TaylorMade Uno con un punto azules Tengo estoy jugando La TaylorMade sushi Entonces Además de que Da risa en el TL1 Ya nadie va a pegar Tu bola Por equivocación Así que Nosotros Estamos buscando La manera como compañía De incrementar eso De obviamente También hemos Implementado Los distintos Tipos de picks Sabemos que Este modelo En específico Es el picks original Pero hemos visto Por ejemplo En el Masters Con la flor de azalea Hemos visto que En el Open Del año pasado Le pusimos Los relojitos De la cancha Que jugaron Y así sucesivamente La verdad es que Es una oportunidad Increíble para nosotros Lograr esto Hacerlo divertido Ya como que Sí, obviamente Originalmente Una pelota blanca Se ve bien Pero ya como que Es parte del pasado A mí me gusta El concepto De My Symbol Yo pongo la cara De mi perro aquí La verdad es que Me mantiene también En el presente un poco De mantenerme Feliz Durante la ronda Pero Pero sé que Otros jugadores Así como yo Pues tendrán Distintas formas De identificar la pelota Y bueno Nada Concluimos con La presentación De la pelota Sé que Estás muy emocionado De no solo Pegarle con el driver Nuevo que ya Vienes picándome La oreja Ya desde hace dos semanas Pero con la pelota nueva Ya vamos a ver Números de De otro mundo ¿No? Esperemos Esperemos que sí Y estoy seguro Que si Si no dan los números No fue la pelota Voy a hacer Voy a haber sido yo Está bien Bueno Muchas gracias